La Pechera Dicen que soy muy sanguinario porque a los contrarios los he torturado Sobre aviso nunca y engaño, cuídense gallinas que estoy bien ondeado La gente que tengo a mi mando es de alto rango y muy bien entrenados En Jamers y Trocas del Año los plebes siempre andan bien acelerados Estoy afiliado a la empresa de la M y la Z por si alguien lo duda Y la JT desde lejos si algún día se ofrece me brinda su ayuda Me conocen en donde quiera Allá por la sierra y por la ciudad Los guachos quieren atraparme y arrebatarme a mi la libertad Ya me quitaron a mi hijo, yo soy muy canico y me han hecho enojar Tachi yo fuiste un gran valiente y estoy orgulloso de ser tu papá No me hace falta el dinero, yo sé que las puedo y no pido prestado Si se me calienta el terreno, lo limpio en caliente, soy hombre rifado Voy a revelarles mi nombre y si quieren un norte pueden preguntar Me llamo Manuel Torres Félix de Clave M1 y soy de Culiacán